Un chibolito, un día como hoy Nació este bebito, se cayó el parqueo Porque te amo Sobre todo en las cosas del mundo Y quiero que sepas Que donde vayas Conmigo te llevaré Para ti mi amor Para ti Karol, con mucho cariño Te defino producciones Porque cuando es cuando Digo yo quisiera Todo el tiempo Del mundo Tiene que parar Viviré nuestro amor Intensamente Amada mía Amada mía Yo sé que a tu lado todo es divino Amada mía Nunca me dio el humor que te quiero Amada mía Amada mía Porque te amo Porque te amo Ahora te quiero Solo en ti Porque te amo Porque te amo Ahora te quiero Solo en ti Y tú Y tú Y tú Y tú ¡Uuuuh! Ya me voy, ya me voy llevándote aquí en mi corazón Sin decirte ya nada más yo partiré Dejaré mi vida y mis sueños solo ayer Ya me voy, ya me voy lejos de aquí te olvidaré Y perdóname si te dije que te amé Dejaré mi vida y mis sueños solo ayer Pero yo me voy, me voy de aquí Pero yo me voy, me voy de aquí Para nunca sepas tú de mí Donde nunca sepas tú de mí Pero yo me voy, me voy de aquí Donde nunca sepas tú de mí Donde nunca sepas tú de mí Donde sepas tú de mí Donde sepas tú de mí Donde nunca 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 sepas tú de mí Ahora tú juegas conmigo Ahora tú juegas conmigo Donde sepas tú de mí Y para que estar yo Me enamoré de ti, y ahora me encuentro prisionero del amor Prisionero del amor ¡Las chicas tímidas! ¡Cantamos de Cantogrames! ¡Qué rico hasta ahora! ¡Para Canticano! ¡Las chicas tímidas! ¡La gente de Cantogrames!